Ayer se reunieron varios gobernadores, en total nueve, junto con Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto. Es decir, se juntó buena parte de lo que podríamos denominar el peronismo no-K, peronismo federal, o también ahora denominado peronismo alternativo. ¿Te acuerdas que en su momento la foto fue el gobernador de Córdoba, Giareti, el de Salta, Urtubey, Massa y Pichetto? Era la foto de A4, también producida. Ahora se sumaron otros gobernadores, hay más gobernadores que se suman a una alternativa, en donde lo que están diciendo es que queremos que el peronismo vuelva al poder, pero no de la mano de Cristina Kirchner, sino trabajando otra opción. Pablo, la otra referencia de la que hablabas, complemento de esta foto, con una mesa central que estamos viendo, ¿incluso a la central obrera? Claro, exactamente. Los sindicalistas que dijeron nosotros tenemos nuestro candidato. ¿Ah, sí? El candidato a presidente es Lavania. Y Lavania tiene ganas de ser candidato a presidente, lo que pasa es que todavía no se sabe dentro de qué frente. La gran pregunta que hay que hacerse es, ¿hay posibilidad de unir esa foto de los caciques sindicales y Lavania con el peronismo federal? Porque el peronismo federal tiene a los gobernadores. Tiene nombres del peronismo importante, pero no tiene votos. Y Lavania tendría votos, porque es el hombre que sacó a la Argentina de la crisis para la mayoría. Sin dudas. Entonces, si vos haces una encuesta, probablemente muchos digan, ah, yo confío en Lavania para sacar a la Argentina de esta crisis. ¿No podrán juntarse? En su momento, Lavania estuvo con Sergio Massa en el peronismo federal, después dio el portazo y se fue. Imagínate la foto, Lavania, peronismo federal, gobernadores, Massa y sindicalistas todos juntos. Una multitud. Y con esto terminamos. Las señales que dieron en el ámbito parlamentario, el peronismo unido, fueron fuertes y cambiaron cosas. Claro, tal cual. O sea, es una pequeña muestra de lo que puede llegar a ser un alto poder de fuego en el futuro, ¿no? Totalmente. Y bueno, es la tercera pata, ¿no? Macri, Cristina y una alternativa peronista que se está tratando de conformar.